Universidad del Fútbol, vuélvete un profesional del deporte, presenta ¿Qué tal amigos de las diferentes redes sociales de Club Pachuca? Es un placer saludarles desde el Estadio Nacional en Tegucigalpa el lugar donde el equipo de los Tuzos reconoce en estos momentos la cancha el escenario donde el día de mañana habrá de llevarse a efecto el encuentro de Concacafe el decisivo en una noche que ha sido pasada por lluvia aún eso el equipo de los Tuzos se está entrenando de manera muy particular si les parece hacemos un recuento de todo lo que ha sido este día incluyendo el viaje del equipo hidalguense desde la Villa Ayrosa hasta este lugar precisamente Última salida para los Tuzos del Pachuca dentro de la Liga de Campeones de Concacafe en este 2016 nuevamente el punto de encuentro era el hotel de concentración en la Villa Ayrosa todos llegaron puntuales llega del aeropuerto Juan Guillermo Villazana donde ya los esperaba la aeronave que los llevaría a Centroamérica primera parada técnica en el aeropuerto internacional de Veracruz ya esperaban a los papilos de Diego Alonso para el tema migratorio ahora sí, dos horas separaban al equipo de México de Honduras sede del encuentro en el aeropuerto internacional Toncontín de Tegucigalpa la prensa local ya esperaba a los mexicanos yo creo que tenemos que estar preparados para enfrentar a un gran rival y ojalá se dé un buen espectáculo nosotros vamos a salir a ganar, no vamos a especular con el resultado todos somos muy peligrosos son excelentes jugadores vamos a dar lo mejor tiempo solo para llegar al hotel, comer y descansar ya que a las 19 horas tiempo local una hora menos en relación al centro de la Ciudad de México se haría el reconocimiento de cancha ahí también, Pachuca recibía su afición es una emoción grande la verdad porque sabemos que es el campeón de México y es un privilegio para la gente hondureña la verdad tenerlos aquí desde que estaba el padre de cancha de Miguel Calero yo le he tenido un aprecio bastante al equipo y desde ahí la verdad que todo ha crecido está difícil la verdad porque sabemos que Olympia es un equipo grande y obviamente quiere ganar pero sabemos que Pachuca también es grande el campeón de México y viene con todo la verdad que no quiere perder obviamente Pachuca no tiene que ganar puntuales a la cita el cuadro azteca abordaba el autobús y viajó hasta el Estadio Nacional todo sin contratiempos comenzó la práctica y apareció la lluvia como dato curioso y a manera de recuerdo Pachuca pisaba esta cancha el 10 de marzo del 2008 cuando enfrentó al Motagua de Honduras al término de la sesión hablaron Emanuel Elmani García Diego Alonso y Oscar Pérez sabemos lo que significa este partido para nosotros es buscar la siguiente fase nosotros venimos a sacar los tres puntos sí o sí tenemos que hacer un buen partido de fútbol y te digo que va a ser importante para nosotros una victoria del día de mañana esperamos un equipo sin duda de la Olympia que salga a buscar el encuentro necesita ganar y por diferencia de dos y nosotros haremos lo que hacemos habitualmente también tratar de buscar el partido de defendernos con el balón tratar de proponer como ha hecho habitualmente pero por sobre todas las cosas respetando a un rival de una jerarquía muy grande un equipo histórico en Honduras a nivel de CONCACAF así que respetando muchísimo a lo que nos vamos a encontrar yo creo que va a ser un partido bastante complicado bastante difícil y nada hay que ir preparados para eso ellos tienen la obligación de ir a buscar el marcador y bueno nosotros con con lo que siempre ha mostrado Pachuca ir al frente buscar el arco rival y bueno esperamos que saquemos un buen resultado es el reporte de actividad de los tusos del Pachuca en este primer día por Honduras recordando que el día de mañana a las 8 de la noche tiempo local 9 del centro de México el partido decisivo que cierra ya la fase de grupos en lo que se refiere a la liga de campeones de la CONCACAF en la cámara Alejandro Mijares yo soy Naum Nolvera nos vemos en la próxima aquí comienzan tus sueños Universidad del Fútbol presentó que se refiere a la liga de